hola amigos qué tal cómo están me da mucho gusto que nos estemos saludando nuevamente y bueno pues hoy yo les comento lo que voy a preparar van a ser unas empanadas jarochas así como se preparan acá en veracruz y bueno les digo lo que voy a necesitar para hacer estas empanadas bueno les comento lo que voy a necesitar para la preparación de la masa ok primero ya después les comento lo que voy a necesitar para el relleno y para adornarlas pero vamos por partes bueno para la preparación de la masa voy a necesitar un kilo de de masa de maíz que es esta que tengo aquí este es este es un kilo de masa de maíz voy a necesitar también harina harina de trigo aquí tengo harina esta es harina y la harina es no tiene no tengo ninguna medida exacta simplemente como se va amasando le va agregando harina hasta que vaya obteniendo una consistencia también le vamos a agregar leche cuando le pongamos la harina de trigo a la masa de maíz le vamos a ir poniendo leche como vaya necesitando y también vamos a necesitar sal que tengo aquí sal sal al gusto como usted vayan sintiendo el sabor de su masa así la deja eso es al gusto y bueno eso es lo que vamos a necesitar para para la masa de las empanadas nos tiene que quedar una masa que no esté muy dura y muy aguada para que podamos tener facilidad para extender una tortilla porque para hacer las empanadas primero tenemos que extender una tortilla ok ahora para el relleno lo que vamos a necesitar va a ser queso oaxaca aquí tengo queso oaxaca también vamos a necesitar carne molida yo aquí tengo carne molida ya cocinada guisada le comento también las puede rellenar con lo que usted quiera también las puede rellenar de pollo lechuga de pollo de cebrada y guisada a su gusto de usted así también las puede rellenar con eso las puede rellenar no sé de huitlacoche las puede rellenar de flores de calabaza de lo que usted quiera porque lo más usual aquí en veracruz es queso carne molida o pollo esas son las tres que más se manejan aquí en veracruz pero puede usted rellenarlas de lo que usted guste ok bueno eso es lo que voy a necesitar para para la masa y para el relleno de las de las de las empanadas y también va para freír las va usted a necesitar aceite el aceite de su preferencia también les voy a mostrar ahorita lo que vamos a necesitar para adornarlas cuando ya estén hechas las empanadas lo que le vamos a poner arriba para adornarlas miren lo que vamos a necesitar para adornar nuestras empanadas cuando ya estén y cocinadas ya fritas entonces lo que vamos a necesitar va a ser lechuga vamos a necesitar también salsa salsa roja aquí tengo salsa roja si usted quiere la puede hacer de tomate si usted gusta le puede poner picante como usted la quiera igualmente puede usar también una salsa verde aquí en veracruz se usan esas dos modalidades de salsa verde y salsa roja pero yo en esta ocasión voy a hacer con salsa roja entonces lo que vamos a necesitar es la lechuga picada salsa roja y queso rallado y crema esto que tengo aquí es crema esto es crema queso salsa y lechuga ok ahora vamos a la preparación de la masa para hacer nuestras empanadas yo le voy a presentar mi manera de cómo yo preparo la masa cada quien tiene su estilo su manera bueno pues vamos a la preparación de la masa aquí tengo la masa ya la masa de maíz la extendía un poquito para irle poniendo lo que necesito entonces le voy a poner un poquito de harina yo la tengo que ir sintiendo hasta que yo sienta que tiene la consistencia ideal para poder hacer mis empanadas entonces ahí la dejo le voy a poner un poquito de leche porque tampoco puedo exagerar en leche nada más un poquito para que me quede no me quede tan aguada la masa y le voy a poner sal la sal también se la tengo que ir probando después de que yo la más se la revuelva la tengo que ir probando entonces aquí empiezo a revolver con las manos ya bien limpias empieza a revolver la masa la amasamos bien la revolvemos bien y ya nos queda una masa bonita para hacer nuestras empanadas bueno yo creo que todavía no tiene la consistencia que yo busco entonces le voy a poner otra poquita de harina y así la voy probando la voy probando hasta que quede a mi gusto seguimos revolviendo seguimos amasando miren aquí les volví a poner otro poquito de leche y de harina para que quede un poquito más elástica miren así queda nuestra masa para empanada esta es la consistencia de que yo buscaba para hacer nuestras empanadas tiene que quedar así ni muy aguada ni muy dura un poquito elástica pero no deja de perder su esencia que es el maíz ok si yo le puse de harina la cantidad que tenía en este traste aquí han de haber sido como 30 gramos lo que tenía y pues todo se lo fui poniendo pero no se lo puse así directo de todo junto de inmediato no se lo fui probando fui probando la masa aquí quedará con esta consistencia aproximadamente eran aquí 30 gramos de harina lo que tenía y eso es todo lo que le puse la leche no me la cabe toda la más le puse en dos ocasiones y ya quedó entonces vamos a preparar nuestras empanadas miren aquí voy a hacer mis tortillas para hacer las empanadas tengo que necesito un plástico así como este que tengo aquí aquí en veracruz así se se acostumbra a hacer las tortillas palmeadas no sé así es muy raro que se use la planchita que usan para hacer las tortillas entonces pues así nos acostumbramos y la gran mayoría así las hace y bueno pues aquí las estoy haciendo hay que irles dando vuelta al papel para que la masa se vaya extendiendo y nos vaya quedando nuestra tortilla mire queda nuestra tortilla ahí y le voy a poner voy a hacer una de de queso de hebra ya que está nuestra tortilla así le pongo el relleno y la cierro presiono bien los las orillas para que no se nos salga el relleno porque si se nos sale el relleno a la hora de ponerlas en el aceite empieza a salpicar entonces así queda nuestra empanada las voy haciendo y las voy poniendo aquí poniendo aquí en una servilleta aquí las voy a ir formando todas cuando ya tenga todas hechas entonces nada más me dedico a puro freírlas sí y bueno voy a hacer otra voy a hacer otra y ésta la voy a rellenar de carne para que ustedes se pueden hacer más pequeñas o más grande hay quien las hace más grandotas vuelvo a extender mi masa si le doy vuelta y la palmeo entonces ya que está así la tortilla le vamos a poner el relleno esta la voy a hacer de carne la carne como ya les comenté también puede ir este así nada más frita con cebollita y así puede hacer ustedes sus empanadas yo en este caso la hice entonces las cierro y presionamos las orillas entonces las vamos formando igual acá ahorita les muestro que que ya termine de hacerlas ok aquí les muestro todas las empanadas que me salieron del kilo de masa que hice y bueno pues estas son todas aquí las extendidas en esta servilleta y de aquí las voy a ir tomando para este irlas metiendo al aceite para freírlas ok vamos al siguiente paso sale ya tengo aquí el aceite está caliente aceite suficiente para poner nuestras empanadas a freír bueno voy a poner la primera empanada la pongo aquí la la sumergimos ponemos la otra y mire cómo empiezan a hacer burbujas entonces las las movemos así la de modo de que a las dos se les vaya poniendo aceite también encima entonces nada más yo nada más la costura y les hago así y ya y ellas se van en inflando entonces aquí mire ya se inflaron nuestras empanadas y les damos vuelta para el otro lado usted puede usar también un traste más grande hay personas que luego las usan como una como un caso más grande donde le caben mucho más empanadas de también hasta 5 o 6 empanadas ok yo las estoy estoy friendo aquí porque este es el que más me acomodo tengo otro más grande pero debería de usar también más aceite ok entonces aquí ya las saco mis empanadas y las voy poniendo en algún recipiente con papel absorbente para que se les vaya cubriendo la grasa estas ya están las voy sacando y las voy acomodando así con la misma palita le ponemos aceite encima para que se vayan para que se vayan esponjando ya están ahora las voy a retirar y aquí las voy acomodando vean bueno amigos yo ya terminé de hacer todas las empanadas entonces miren me salieron todas estas y ahorita las voy a poner en un plato para que ya se le gustar ok vamos para allá bueno amigos miren así quedan nuestras empanadas jarochas aquí yo puse tres las voy las voy a adornar como las preparamos nosotros por acá miren lo primero que le vamos a poner va a ser lechuga le ponemos un poquito de lechuga cada una o le podemos poner a las tres o le podemos poner a las tres ajá después le ponemos y vamos a poner queso aquí tengo queso le voy a poner un poquito de queso a cada una así le vamos a poner crema la crema es al gusto de cada quien un poquito de crema al gusto también a lo último le pone la salsa ya les había comentado puede ser salsa verde o roja como en este caso les estoy poniendo yo y eso sería todo con nuestras empanadas yo lo que quise mostrarles es como se preparan aquí en Veracruz y bueno pues yo aquí se las comparto muchas gracias por ver el vídeo les invito a que regalen un like compartanlo con todas sus amistades en las redes sociales no dejen de ver mis otros vídeos me despido que dios les bendiga bye no no no